Patricia Triviño, directora de la Casa de la Cultura, informa acerca de un evento muy importante en el cultural que se realizará en la Casona de Santa Rita. Tenemos el cierre, la Lunada Cultural, esto va a ser en la Casona Santa Rita y tendremos también allí en Casona Santa Rita pues la muestra, básicamente de bandas, del tema coral, del tema de danzas, teatro, poesía, en fin, todas las áreas artísticas van a estar en la Casona Santa Rita el 5 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde en esta gran muestra que pues pretende poner en contexto a la comunidad de ese trabajo que se viene realizando en Casa de Cultura. El semestre pasado tuvimos la primera oportunidad de hacer esa Lunada y fue un evento muy bonito, muy especial y bueno, continuamos con ese evento, así pues que la invitación para que nos acompañe. Afirmó también la directora cultural que se ha hecho un importante trabajo al desarrollar la cultura en el municipio de Chía. Bueno, pues han trabajado con mucha entrega, con mucho dinamismo, con mucho amor por la cultura y bueno, también nos han apoyado muchísimo porque pues ustedes saben que nos encontramos en un proceso en este momento de remodelación de nuestra casa, tuvimos que desplazarnos a dos sitios, estamos en Bojaca con el tema musical y estamos sobre la carrera décima con el tema de danza, teatro y plásticas, así pues que yo creo que se ha venido haciendo una muy buena labor, esperamos ya el próximo mes de diciembre iniciar matrículas del primer semestre del 2015 y sobre el mes de febrero y parte, o la última semana de enero, estaremos haciendo las matrículas para estudiantes antiguos y nuevos que pretenden iniciar en el mes de febrero, aproximadamente el 16 de febrero retomamos las clases de casa de cultura, así pues que el trabajo se ha venido dando y la invitación a que nuestros estudiantes sigan, a que se matriculen a tiempo y la comunidad que requiera un cupo, pues en el mes de febrero básicamente se acercan a la casa de la cultura para poder hacer ese proceso de inscripción y también está muy pendiente de la página web y de todos los medios de las redes sociales para que estén informados.